Él te ha llamado prácticamente a nivel nacional y en televisión abierta a sacavoltera. Es lo que le ha dicho, que ha encontrado mensajes que explican que tú estabas en conversaciones explícitas con otro hombre. Si él tenía las pruebas, no hubiera tirado la piedra y hubiera escondido las manos. Me hubiera gustado que en verdad sacara las pruebas que dice tener, porque lo que siento que él hizo ayer es un manotazo de ahogado al ver que realmente perdió su familia, ver que no hay nada que hacer contra eso, porque he sido yo la que decidió terminar esta relación y venirme a Perú por la estabilidad psicológica que tiene que tener mi hija de dos años y porque ya me cansé de esta relación. Creo que todos han sido testigos de que yo ni yo no hemos tenido un color de rosas, un cuento de hadas. Hemos intentado mil veces que nuestra relación siga adelante, pero ya al ver que era demasiado tóxico, al ver que quería controlarme hasta qué me ponía, qué me sacaba, creo que ya yo como mujer y como madre, porque siempre decía que lo hacía por mi hija, tenía que darme mi lugar y tenía que saber que sola también iba a poder. Es lo que estoy haciendo. Pero Samara, si ya esa relación ya a ti, porque cuando uno sabe, las mujeres sabemos cuando ya no va a una relación, cuando ya nos decepcionamos, nos desilusionamos, cuando ya nos da lo mismo ver o no ver a esa persona. Nosotras sabemos, pero hay que antes de comenzar a coquetear con otras personas o a, digamos, a tener conversaciones un poco más íntimas, pues uno termina con alguien y dice, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí no más y ahora sí puedo escuchar los cantos de sirenas de otras personas. Que tú eres una mujer joven que indudablemente, si estás sola la mayor parte del tiempo, de pronto, pues vas a tener galanes que te estén rondando. A ver, Magali, como ustedes saben y como todo el Perú lo ha visto, mi relación con Jonah siempre ha tenido tiempos donde nosotros nos hemos separado y luego hemos vuelto. Si en algún momento ha pasado algo, ha sido en el momento que yo he estado 100% soltera, sin tener nada con él. Cuando yo he estado con él, lo he respetado y hemos respetado a nuestra familia y a nuestra hija.